Juan Gabriel fue sin duda un talentoso cantautor que por varias décadas nos deleitó con su talento. Siempre se caracterizó por tener una sencillez para con el público. Lamentablemente, sus emociones lo llevaron en ocasiones a dar escándalos sobre todo cuando se trataba de sus parejas sentimentales. Existen testimonios de personas allegadas a él que algunos caballeros se aprovecharon de su fortuna. También podemos decir que algunas composiciones fueron inspiradas en sus rupturas sentimentales, como la canción Amor Eterno, que según se dice no fue dedicada a su madre. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Su biografía es muy conocida, por lo que omitiré esta parte. Existe alguna filmografía de su vida, la cual, en algunos casos, no fue tan descriptiva, pues tuvo varios tropiezos significativos que lo llevaron a cometer algunas injusticias. También hemos de mencionar que cuando era pequeño, en varias ocasiones fue abusado por algunos impíos, que se aprovecharon de su pobreza e ignorancia. Desde antes de ser una estrella consolidada, comienza a sufrir decepciones amorosas, pues podemos decir que era un ser humano muy intenso, que lo llevaba a enamorarse perdidamente de sus parejas, mismas que en la mayoría de los casos lo defraudaron. Como mencionamos al inicio, la canción de amor eterno, según su manager comentó, que esta fue dedicada al primer amor de su vida, un joven llamado Marco, con quien el divo de Juárez vivió dos años. Según esto, Juan Gabriel le llamaba su rubio enamorado, el cual tuvo una trágica muerte. Alguna parte de la prensa comentó que el joven, cuando sucedió esto, estaba bajo los efectos de algún estupefaciente. Después del deceso de Marco, Juan Gabriel entró en un estado depresivo, llevándolo, entre otras cosas, a adquirir algunas adicciones. Otro de los amores que dejaron huella en su vida fue la entonces pareja de la cantante Rocío Durcal, Antonio Morales, mejor conocido como Yunich, el cual comienza a cortejar a Juan Gabriel, a espaldas de Rocío, pues ésta no sabía de la bisexualidad de su pareja. En una entrevista que le realizaron, a esta bella mujer declaró que comenzaron a tenerse mucha confianza y que incluso los llegó a ver a ambos recostados en su cama. Pero no se imaginó que sostenían un romance, hasta que un día los encontró en situaciones bastante embarazosas y con muy poca ropa. Personas allegadas a esta afirmaron que Rocío ya sabía de la relación, pero que se mantenía al margen porque según esto sacaba beneficios de Juan Gabriel. Como es sabido también, sostuvo relaciones efímeras con algunos bailarines e integrantes de su coro. Alguna parte de la prensa llegó a comentar que era muy dado a organizar fiestas que terminaban en intercambio de parejas donde él, evidentemente, participaba. En 2009, quien conquista su corazón fue un joven de nombre Yaz Dabael, el cual era de origen español y se dedicaba a cantar. Fue tan estrecha su relación que llegaron a pensar en casarse. Sin embargo, el divo de Juárez encuentra al joven con otro caballero, lo que de alguna manera lo lleva a tomar la decisión de separarse. Ismael Alcalá fue un caballero que también se relacionó sentimentalmente con el cantante. Incluso llegó a declarar que Juan Gabriel lo obligaba a sostener relaciones carnales con otras personas, lo que de alguna manera lo llegó a afectar. Cuando decide separarse de Juan Gabriel, le compone la canción Yo no nací para amar. Existieron muchas más relaciones de este talentoso cantante, las cuales, con gusto, las incluiremos en una segunda parte. Muchas gracias y hasta la próxima. Todos pueden participar en el tercer festival infantil. Juguemos a cantar, ya viene. Informes al 527-0100.